La licenciada Claudia Lagos, que hay una actividad importante, me llena de mucha satisfacción la prisa con que lo ha hecho Claudia Lagos, porque la gente debe de saberlo, en la jornada nocturna, en los noticieros, debe de saberlo para que convoquemos a toda la población de la colonia Kennedy y alrededores. Ponga atención, Ariela y Rina, vamos Claudia. Así es, don Eduardo, el día de mañana, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana, se estará desarrollando el mini carnavalito generación 2020 en la colonia Kennedy. Habrá variedad de entretenimiento, entre ellos grupos de baile, batucadas, grupo garífuna, un DJ de música urbana y las chicas Roland estarán cerrando el mini carnavalito. Esto es totalmente gratis y invitamos a todas las personas a que a partir de mañana vayan a la colonia Kennedy entre la quinta y cuarta entrada. ¿A qué hora ahí, Claudia? Exactamente, a donde estamos ahí, don Eduardo, esa es la imagen. Sí. Donde va a ser el mini carnavalito de mañana, generación 2020. ¿En el día? En el día, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Pues a mí me está comunicando aquí la compañera... ¿Ariela? Ariela y Rina, que tal vez yo me quedo aquí en el estudio, pero ellas van para allá en vivo. Bueno, pues vamos en vivo. ¿Hasta las 2 de la mañana? No, 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 no. Vamos en vivo en el espacio del vespertino. Vamos en vivo en el espacio del vespertino para que la gente vaya, se tome fotografías con Ariela y su pelo lindo, sus lentes bellos. Sí. Con Rina y su pelo precioso y sus lentes bellos. Gracias, Claudia. Van a ver grupos ahí, Claudia. Así es, don Eduardo, ya dije, ya mencioné. No, no, por ahí le digo, las chicas de HCH o las chicas Roland. Las chicas de HCH también. Van a estar ahí las entraleras para que la gente las conozca. Y haremos contactos con la revista. Vamos a hacer contactos desde las 2 de la tarde y... En la noche también. Y me acaban de decir, don Eduardo, que quieren que vaya el caraboque. Quieren que vaya el caraboque de HCH. Ah, bueno. Entonces, estamos hablando con la gente ahorita de la Kennedy. Hijos de la Kennedy son emotivos ustedes. Así es, y me imagino que como son... Van a llenar ahí. Como son 100%, son full HCH, va a estar lleno. Ya se está animando aquí hasta el César, está diciendo que apunte a Miami, dice Claudia, dice. Ah, bueno, pues César va con el caraboque. Sí, pero entonces hay que ponerle una promo aquí para reventar mañana ahí. Ahí está César, ya lo vamos a hacer con César. No, no, yo creo que es obligatorio que cada noticiario también se esté informando en todos los espacios de HCH. Así es, don Eduardo. Así que mañana los invitamos a todos los capitalinos, en especial a las personas que viven en la colonia Kennedy, a que asistan al mini carnavalito generación 2020, que se va a desarrollar entre la quinta y cuarta entrada de la colonia Kennedy. Aquí me preguntan, a mí me preguntan qué oxigenador cerebral usa, don Eduardo, porque usted pasa muy activo. No le puedo decir porque después se acaban los productos y a mí no me dan nada. Bueno, nos vamos.